¿Qué pasó? La casa de aquí ya casi está terminada Ya casi está terminada la casa de aquí Vamos a preguntarle a Felipín Buenas noches, Felipín Buenas noches, le digo ¿Cómo estás, Felipín? Bien ¿Me puedes poner un pausa a la música, por favor? Estaba oyendo música romántica Música romántica De amor De amor Felipín Mira a esta muchacha, le quería venir a ver Melisa Es que dice que la extraña mucho Con permiso, Felipín Hoy sí está más limpio ¿Y por qué está así de limpio? Porque hay el barrimo Ah, porque nosotros barrimos Entonces digamos que si usted De su parte usted no hubiera barrido Bien Bien Felipín, le quiero hacer unas preguntas Ajá Entonces Eh, la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes Mire, Felipín Eh, ¿qué le ha parecido después de toda la ayuda? O sea, después del cambio que le hicimos Y la ayudita de la colchoneta Bueno, me pareció bien bonito Bien bonito Bien bonito Y mire Hoy sí duerme bien bonito Sí ¿Duerme más rico? Sí Mire, otra pregunta Y que tan cierto que por ahí un chambroso Me, me dijo de que a usted lo habían regañado porque lo habíamos grabado No No Entonces O sea, el del cannabis cuando usted anda grabando se enojó Ajá Y que le Cuando se enoja, ¿qué es lo que le hace? No, que digo que vale esta semana vamos a grabar ¿Por qué? Y detiene el canal ¿Y se detiene? Ah Entonces ya no anda grabando usted Mire, Felipín Hagamos algo ¿Usted qué tan dispuesto a estar de trabajar? ¿Usted quiere trabajar? Sí Sí, porque si no Si el maestro ya no me quiere dar trabajo ahí en el canal ¿Por qué me pagan? Algo me pagan solo para comprar mi juguito O mis chilitos que ya no tengo ya, mixto ¿Su chilito? Sí Ya no los tengo ya Ya no, ya no tiene Mira, Felipín Fíjate que yo subí los videos y a la gente le ha gustado mucho, mucho, mucho Entonces, lo que estábamos pensando aquí con los muchachos Con ahí con ellos, mire, porque ellos son los mero mero, mixto Entonces yo les digo que si le damos la oportunidad a usted De que usted quiera andar con nosotros Sí Entonces, no sé si a usted le gustaría ¿Bien? ¿Sí le gustaría? Sí, pero alguien que me avise cuando van a ir a grabar Pues Jolito va a ser el encargado ahí No lo metemos en el grupo Sí, pero que me hacen audio porque yo leí lo Pero mire, Felipín Pero si usted va a andar con nosotros Prácticamente usted lo que va a andar haciendo es, o sea, va a andar con nosotros Pero ya quiero que usted sea formal Si yo le digo, sábado y domingo vamos a grabar porque ellos van a la escuela Y solo sábado y domingo podemos Usted tiene que estar ahí Si yo le digo, vamos a grabar a las 9, 10 de la mañana Tiene que estar ahí Sí, porque antes cuando yo iba al 4K Como ayer temprano nos querían a todos Ajá Ay, tío, yo temprano llegaba Yo era el primero que llegaba ¿Este era el primero? Sí Ajá Entonces, ¿está dispuesto usted, Felipín, a entrarle al canal? ¿Está dispuesto? Fíjate que el día había novelas, dice Y yo fui verta Ajá Y como andaba muy enfermo yo, calentura Y no podía hablar bien Ajá Entró varios vientos, me ofrecieron cigarros, guato, cerveza No les quise hablar mejor, me vine Ajá Porque andaba con un sueño también Y si no le andan verta, ¿qué se lo agarrás? No, no, no Chocala, Felipín, me llega Está cambiando Ahí estamos, está cambiando Está cambiando Ay, cómo ven, ma Felipín Esa actitud que usted tiene Esa es la que nosotros necesitamos Eso es que usted va a cambiar su vida Entonces, Felipín Yo le quiero dar esta oportunidad a usted, mire De andar con nosotros Tal vez Andar con nosotros lo que le va a ayudar es Dicen que para cambiar el video es cato Ahí en ese video el electrónico Pues sí, Felipín Espérenme Mire Entonces ¿Está dispuesto usted a entrar aquí? Con nosotros ¿Sí? Pero mire Si está dispuesto Está dispuesto a andar con nosotros Andar hablando Andar haciendo retos Andar caminando Andar haciendo cosas Y si es reto bañarse, bañarse Si es reto bañarse, se baña Sí va Ajá Seguro Vaya, entonces Prácticamente ¿Desde cuándo quiere iniciar a usted, Felipín? A ver ¿Quiere iniciar desde ahora? Desde ahorita ¿Desde ahorita? No, mejor desde Desde Nomás que termine el 15 Ah, con aquello Ajá Entonces ¿Sólo quiere terminar Solo quiere terminar el 15 Del otro Del otro mes Con Con este otro canal? Vaya, hagamos algo Yo hablo con el maite Y le digo que hasta aquí Llego nomás Vaya, ajá Felipín Hagamos algo entonces Termina usted Lo que va a terminar Con lo del otro canal Y Cuando Ya termine Y ya le salga Acérquese a mi casa Y hablamos bien Y ya hablamos Y ya le digo Vaya, Felipín Mañana vamos a comenzar A grabar aquí Vamos a ir a hacer esto Vamos a ir al río O vamos a hacer esto Entonces Desde allá Deme la mano Pues como macho Ese es Uy, que fuerte este dicho Ey, Felipín Deje de ser fuerte Pues Ey, miren Nosotros Felipín Nosotros somos Bichos Somos primos Porque todos somos familia Somos familia Solo las muchachas Que están enamoradas de ustedes No, pero ya Familia no otra Conjada porque he tomado casa Conjada Se va a poner Celoso Conmigo Se lo va a pasar Que andas ahí Melisa Felipín Mire, pero Usted si entra A canal aquí Con nosotros Y anda A usted Alguna chica Que le guste Solo una Solo una ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, Melisa! Melisa, este bicho Va a andar solo Tres de voz Ya me imagino Felipín Llevándole serenatas ahí Te envío canciones De mil primaveras Felipín Entonces me llega Quedemos así Oiga, papá Lo espero Muy pronto Solo termine ahí En su canal Bueno, en el canal Que usted está Solo termine Se acerca a mi casa Y me dice Váyanla, no estoy disponible Decime qué día Vamos a comenzar a grabar Y yo sí Que necesito Que no va a andar tomando No va a andar fumando Y Cuando yo le diga Felipín Vamos a grabar a esta hora A esa hora Tiene que llegar Y Me tiene que hacer caso A todo lo que yo le diga ¿Estamos? Estamos Eso, pues Chócala Eso Chócala ahí con sus compañeros Eso Eso es bello